Por aquí también, en los próximos días, vamos a hacer un acto muy importante. Sectores de la cultura, músicos, músicas, actrices, actores, directores, dramaturgos, trabajadores de la cultura a nivel general y el sector científico. Porque he decidido, en el sistema de apoyo, financiamiento, respaldo a todos los sectores del país, crear un bono especial para la cultura, será el bono de talento nacional para cultores, creadores populares, artistas, científicos, músicos, quienes con su talento le aportan al país. Le aportan al país. Así que lo voy a activar en estos días. El bono al talento nacional. Yo lo dije hace un año. Aquí está el carnet de la patria. Y con el carnet de la patria vamos a hacer milagros. El carnet de los milagros. Apenas estamos empezando. Apenas estamos dando los primeros pasos. Con las misiones, grandes misiones que creó nuestro comandante Chávez. Y ahora con el carnet de la patria. Para avanzar en un sistema de misiones, grandes misiones. Que cada vez esté más cerca de la gente. Carte.